Hola, te invito a que nos acompañes este próximo 14 de septiembre en nuestra programación especial con motivo del Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Eso es a través de todas las plataformas de la Revista de Medicina y Salud Pública. Así que los esperamos y síguenos en todas las redes sociales.